¿Cuánto tiempo había pasado sin que nosotros abriéramos otra preciosa minibrands? Ahora toca abrir una minibrand de juguetes misteriosas en miniatura que nos pueden salir aquí adentro Quédate a ver este video Yo estoy muy deseoso por descubrir qué me va a tocar aquí adentro Toy Minibrands serie número 2 Dice que me puede incluir 5 sorpresas diferentes y hay más de 100 juguetes para coleccionar Aquí adentro lo cool es de que las minibrands compran las marcas como su nombre lo dice Minimarcas, marcas oficiales, marcas de Nickelodeon, Minitortugas Ninja, Miniboo Esponja, Minicubo Rubik, Minibarby Ojalá y me salga una Barbie ahora con la reciente película que ya se va a estrenar O sea, todo esto está muy loco lo que te puede salir aquí adentro Y ya tenía muchísimas ganas de traer de nueva cuenta al canal una de esas minibrands Pero sinceramente cuestan muy caras, eh Cada una de estas minibrands cuesta alrededor de por lo más baratito que lo puedes encontrar 200 pesos Es una barbaridad lo que te cuesta Así que vamos a proceder a abrir esta primera minibrand A ver que me va a salir, nuevos unboxing de juguetes A ver, aquí la navajeamos tantillo, la minibrand, perfecto Ya le hicimos la primera incisión a esta esfera mágica Uy, estoy emocionado porque aún nos faltan un chorro de juguetes en miniatura Por descubrir y completar toda esta colección Aquí está la abre fácil, no lo había notado gente Muy bien, lo abrimos por aquí y le damos hasta mero arriba Bueno, ya se desvió para acá Vamos a ver que me puede salir aquí adentro Y de hecho, esta esfera me recuerda muchísimo a como hicieron la división de colores A una pokebola, eh Y vaya que pues sí es bastante misterioso lo que te puede salir aquí adentro Watchin, o sea, está igualita a una pokebola esta cosa Muy bien, simplemente de que este es de color blanco y de color rosa Perfecto, aquí ya de nueva cuenta lo navajeo por acá abajito Y ya estoy deseoso por descubrir que me vaya a salir Yo creo que me van a salir muchos juguetes de marcas importantes, eh No sé por qué me causa esa impresión Aquí tenemos como un tipo de hule que lo retiramos de esta manera Y parecen como gajos de naranja Watchin nada más, aquí tenemos el primer gajo de naranja Muy bien, hay que destaparlo para descubrir que va a ser el primer premio que me vaya a tocar Este... ¿Dónde está el abre fácil? No lo... Ah, aquí está, no lo había por ningún lado Zuru 5 sorpresas Vamos a irlo destapando Y la primera sorpresa es... Ok, está bastante interesante Es como una especie de mini pingüino Aparentemente es una marca... Ah, es de estas marcas que se ponen en el dedo, ¿no? Porque aquí dice Finger... Finger Rings Rings que es como timbre o algo así No sé por qué me suena como si fuera timbre Y en efecto, o sea, se pone en el dedo Pero... Ah, ok, es como una luz Oigan, está bien cool Me encantaría estar comprando estos juguetes Pero en la vida real Tamaños reales, tamaños camioneta Ahora sí Y estarlos comparando También estaría súper cool Pero pues lastimosamente no se puede hacer antes De abrir una mini brand Así que próximamente me estarán viendo Buscando este tipo de productos en la vida real Estaría súper cool, ¿eh? Deja tu buen like Si quieres que haga un videoblog Yendo al supermercado Buscando estos productos en miniatura Versus en la vida real Así, tamaño normal Tamaño gigante Al lado de estos mini brands Perfecto, entonces pongo la primera Premio que me acaba de salir Por aquí, a un ladito, la neta, están súper cool Están en súper miniatura A ver, vamos ahora con la siguiente mini brand Con el siguiente gajo de naranja A ver qué me va a tocar aquí adentro Y... ¡Oh my god! No puedo creer Lo que me acaba de salir, ¿eh? Es un mini cubo de Rubik 2x2 Está bien curada De hecho, algo que no les había mencionado Es de que a mí me encantan los cubos de Rubik Pero simplemente sé armar el 3x3 y el 2x2 He tratado de intentar aprender de armar otros diferentes Pero la neta, ya se me complica Pero sí está súper cool Este mini cubo de Rubik Hasta me dan ganas de abrirlo A ver si funciona, gente ¿Creen ustedes que funcione? Si este video llega a 1000 likes Voy a estar abriendo este cubo de Rubik Para ver si funciona La neta, no me gustaría abrirlo Porque está súper cool Pero ya ustedes lo decidirán Si llega a 1000 likes Watch nada más, o sea Rubik, aquí tenemos la marca mini Rubik por aquí a un lateral La neta desconozco Si el cubo de Rubik original Si es de esta manera Pero algo gracioso Es de que a mí no me gusta El cubo de Rubik original Está todo tieso Los que han comprado un cubo de Rubik Me entenderán O sea, si te vas a los chinos Y compras un cubo de Rubik cariñoso O sea, siendo los chinos Como de 100 pesos Y el cubo de Rubik Creo que el original vale como 300 Es una cochinada el original Está todo tieso No gira bien ¿Quién sabe por qué la marca original Haya decaído tanto de esa manera? Simplemente yo creo que está Ahí bonito para que esté en tu colección Un cubo de Rubik original Pero sinceramente no lo recomiendo Prefiero mil veces comprarlo En una página acá chinosa Pero de alta gama De hecho tengo uno de color blanco Que me gusta bastante Estarlo armando Porque gira bastante bien Pero bueno El segundo premio que nos toca Un mini cubo de Rubik Bastante épico El segundo premio que nos toca Ok Dos premios que llevamos Y dos joyitas de juguetes En miniatura que tenemos Muy bien Vamos con el Segundo gajo de naranja A ver que me va a tocar Aquí adentro Y me va a salir ¡Oh! Me tocó algo de Bob Esponja Oigan Y al principio del video Les dije ¿Qué hubo? Tengo un presentimiento Que me van a estar tocando Cosas de alta gama De alto valor ¿Y qué tenemos por aquí? Oigan Está en Shilo A ver si quiere enfocar bien la cámara Está bien curadísima Es un mini Bob Esponja Pero No manches O sea La calidad es realmente buena Y lo curioso aquí Es de que Por eso valen tan caros Aparte de que compran Las marcas Las licencias Aparte de que Hacen juguetes en miniatura Los hacen de una Buena calidad Ya que estos juguetes No existen Y ellos mismos Los tienen que fabricar Aquí tenemos Algo así como Pruébame Y me imagino Que el original Mueve como el bracito Aquí también vemos El casquito de karate También está vestido De karate Este Bob Esponja Yo creo que Pues es un poquito Más difícil Porque se la debieron De haber ingeniado Porque no creo Que haya demasiadas figuras De este estilo De Bob Esponja En karate Por la parte de atrás Dice Karate Shopper Así Yo creo que Le accionabas la mano Y movía Y Pero la otra mano No viene así Yo ya me estaba preguntando La mano De karate Pero ya se me hace Que era demasiado A lo mejor Ocupaba demasiado espacio Pero me hubiera encantado Que viniera tal cual Con la mano en karate Pero sinceramente Está super cool Este mini brand Sorpresa De Bob Tarouka ¿Cuánto le daías? Venme cuentando tú En la parte de abajito ¿Cuánto le vas dando A cada uno de estos premios? Yo al final Te diré ¿Cuánto le doy A cada uno de estos premios? Muy bien Lo pongo también Por aquí al ladito Miren que chilo Un cubo de rubik Un mini bob esponja Una de estas épicas figuras Que son para ponerse En el dedo Así que vamos ahora Con otro premio De mini brand Ya quedan Los últimos dos Gajos de naranja A ver que me va a salir Aquí dentro Y donde está el abre fácil Y aquí lo tenemos Vamos a ir destapando Y es Un pony Ok Es un pony Me recuerda muchísimo Al logo de mi canal Que es un pegazo Fusionado con un logo Vean nada más Me acaba de tocar Un Zuro Sparkly Gear La neta Nunca en mi vida Había visto Este producto En el supermercado Le damos la vueltaza Aunque es de estos productos Que le peinas El cabello Y creo que aparte Se le puede poner Como diferentes pines ¿No? O sea como que me causa Esa impresión Si y por lo que tenemos Acá atrás De que hay un chorro Como de decoraciones Yo creo que el original Pues está La figura de este pony Pues en plástico Y el cabello Pues simulando Enteramente A un cabello De un pony En la vida real Y se va a decir No A un cabello Pues de cualquier animal Que le puedes poner Inclusive Pues diferentes diademas Diferentes adornos Así que está Bastante cool Ok También lo pongo Por aquí A un ladito Y ya vamos Con la última Sorpresa Del día de hoy Oigan Creo que si eh A ver A ver Le damos la vuelta Oigan Está super bien Esta cosa Si es un carrito A control remoto Es como un Wally Gente Pero totalmente En miniatura Watchen Aquí tenemos Como el conito De color transparente Aquí tenemos El Wally La caja Neta Se la volaron De Bot Squad Aquí tenemos Los diferentes Pazos que hay que seguir Por el lateral También lo tenemos De esta manera O sea La caja La necesidad Que se la vuelan Porque a pesar De que es bastante simple Pero cabe recordar Que muchas veces En la caja En diferentes productos No es necesariamente En los de minibrand Están todos bien feos No se recortan bien Aquí está todo plano La calidad es muy mala Pero inclusive La calidad en el cartón Es muy buena Y aquí perfectamente Podrían usar pegatinas Pero no Enteramente Los pintan Así que está Super cool Muy bien Se llegó el momento De calificar Todos los premios Que nos tuvieron saliendo Déjenme hacerle Su respectivo zoom A todos estos premios A ver Yo si tuviera que empezar A calificar En el top Número 1 Está entre estos dos Tanto el cubo de Rubik Como el mini Bob Toronja Pero está difícil Porque el cubo de Rubik Me encantó No sé si ya Porque me encantan Los cubos de Rubik Originalmente O si simplemente Porque está En migratura Está bien chilo Pero este Bob Esponja Neta se la volaron Pero no tiene La mano de karate Así que yo creo Que Quedan en un empate Porque sinceramente Pues el cubo de Rubik Está bastante simplito Aunque si lo abrimos Y funciona Neta que por mucho Gana el cubo de Rubik Pero si Yo creo que quedan En el top Número 1 Los dos Con un puntaje De 10 sobre 10 Porque neta Me encantaron Luego si vamos Calificando Aún más Yo creo que el siguiente Podría ser El último premio Que nos salió Que es como este Uy se me cayó Como este mini Wallie Como este mini robot Está super cool También Le doy su respectivo Buen 9.5 Luego al mini finger Le daré Un 9 Aquí lo pongo En el top Número 4 Y a este Por último Le doy su respectivo 8.5 Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito ¿Cuál de todos Estos premios Fue el que más Te gustó? Neta que están Super cool La calidad Es excepcional De estas Medi Brand Así que ya sabes Si te encantó Este videazo Viendo todos los premios Que nos salieron En este videazo Suscríbete En la parte de abajo Que este en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video Abriendo más Mini Brands Super épicas Que nos logran salir Adiós